Un estudio demostrado a la experiencia, según la ciencia, fuera de grasonero. Ha confiado por los datos que no es malo, que es un regalo que recuerda a los perros. Ha probado que es muy bueno para ti, para diabetes, para diabetes y para otitis. Es bueno para los vatos y para los dientes, aunque el goloso es muy malo, malo para el medio ambiente. O me dio un apretón, un día con mi novia que comimos calvazo con ta canina. Le di un cariño mío, respirando porque esto es mejor que la finita. Abre la puerta, dio alegría, como poderoso que alumbra los días. Con una risa que envuelve a la luna, con la guitarra, soltando locura. Y me enamoro con mi carnavales. Será lo nuestro siempre interminable. La competencia, cuando buena es muy sal. Más si uno gana, la cosa cambia tela, aquí tenemos un campín entre empresarios, más al contrario que Cali con su biela. Y el recogido el ganatorio y la visita, el infinito, campo, curvo y la batima. Han vuelto a José por todo el sabor, y con los desiguales han cogido a Jashori, no paran de agrandar, uno en frente del otro su negocio sin pensar por un momento. El arte por la calle, tiene que hacer marabales, para encontrar aparcamientos, abre la puerta, aquí oh alegría, todo poderoso que alumbra los días, con una rusa que suelta la luna. Con la guitarra suelta por la oscura, y se enamora con ricas cabales. ¡Será lo nuestro siempre interminable! Más a Castaña en un invierno sin frío, para mí ese río es un monumento, beso domingo y confiar en lo mismo, y no reclino cuando sobra el pavento. Tiene castaña con su salsa carbonara, con una liónica y construyente de gampar. Castaña rebosada en vueltas al arce, también la tiene en su mundo, a gusto de quemarse. La estrella Michelin, esa importante estrella que desea, tú seguro que la gana. Castaña rebosada en vueltas al arce, con una liza que envuelve a la luna, con una liza que envuelve a la luna. Si me enamoro con mi carnavales, será lo nuestro siempre interminable.